Bueno, rapidísimo, ¿después de cuánto tiempo vuelven a estar en una alfombra roja, chicos? Yo te podría decir que más de dos años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que pisé en una alfombra roja, estamos súper emocionados. El estar encerrados y ya volver a la nueva normalidad, yo creo que traes como esa... Apenas tuvimos el primer show después del auditorio, hace el sábado, ya dan 100.000 views del show, estamos súper emocionados. Y yo creo que es esa ansia de decir, ya me quiero volver a subir en el escenario. Les juro, cuando tuve el show el sábado, yo sentía que era la primera vez que volví a subir en el escenario, estoy súper emocionada, porque aparte tenemos una nueva etapa de Lemon, con Oscar, Keira y Matías, que aún no llega, pero tienen cosas muy padres y estamos muy emocionados. Parece que a faller, y hoy ya tienen bigote, muchachos. Sí, no, no puede ser, yo me rasuré hoy. No, ya está rujo, es que ya es mayor de edad. No me pueden decir eso, yo ya me rasuré hoy, pero ya crecimos, si es a lo que te refieres, la verdad es que dos años sin estar en una alfombra, dos años que crecimos, y como dicen que a esta edad uno crece rapidísimo, y ya mira, antes no me tenía que rasurar, y ahora me tengo que rasurar, así las cosas, así las cosas. ¿Y la verdad es que la verdad es que estamos trabajando en muchos proyectos, estamos muy emocionados porque esta nueva etapa va a arrancar con todo, estamos muy felices, y estén atentos porque se vienen muchos proyectos, muchas giras, estén atentos a nuestras redes, Grupo Lemongrass. No sé qué más quieren agregar, muchachos. No, pues sí, eso, que venían muchísimas giras. Lemongrass viene con todo. Sí, y de parte de los nuevos integrantes, es como la mejor oportunidad que nos pudo haber llegado en este momento, siento que esta nueva etapa de Lemongrass viene con todo, estamos preparando muchos proyectos, como dice Oscar, vienen conciertos, vienen giras, viajes nacionales, internacionales, todo padrísimo, así que estén pendientes. Pues enhorabuena chicos, y después esperemos verlos nuevamente en un streaming. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chamacos. Gracias.